Lamentablemente estamos en manos de un gobierno federal donde circunstancias de estrategia de salud, donde ellos fueron los principales que impulsaron y que iban a decir que iban a tener un modelo de salud como el país de Dinamarca. Arturo Yañez Cuellar, presidente del Comité Directivo Estatal del PRI, afirma que la suspensión de labores en los quirófanos del Hospital del Issste es otro fracaso del gobierno federal. Para que identifiquen bien los fracasos del gobierno federal, que lo estamos viviendo en nuestro estado y que lo estamos viviendo en este hospital, que lamentablemente es una situación complicada, difícil y que es una oportunidad que se avecinen ya la renovación del gobierno federal y que tengan la oportunidad de que vean otra opción que es el Frente Amplio por México. Pide la población identificar los fracasos del gobierno de la 4T. Que reprobamos el desempeño del gobierno federal y que otra vez vuelve a castigar a Durango, el gobierno federal. Y es una situación que es reprobable totalmente. Esperemos que la misma ciudadanía sea testigo de ello, que la misma ciudadanía vea que es un mal gobierno, el gobierno de Morena, y que es lamentable que quien va a sufrir el cierre de estos quirófanos son los derechohabientes. Con la edición de Donato, era en Canal 12 Noticias Informa, Salvador Mercado Hurtado.